Yo nunca subí a un coche de policía. A mí nunca me llevaron en cana. No es malo, eh. En el momento en que vos como actor querés entender algo, hay cosas que no entendés. Y eso es importante. Pero sí me... llamé a un amigo mío que sí estuvo detenido. Yo le dije, mira, Freddy, la verdad yo necesito salir un poco de la imaginación popular, digamos, de la imaginación de tribu, así, y necesito que me cuentes algo. Algo específico, puntual. Me contó lo que le había pasado cuando estuvo detenido. Y yo después le digo, pero, ¿cómo aguantaste? ¿Cómo aguantaste? Me dice, en esa edad. ¿Cómo aguantas vos salir a la calle y ver lo que ves? Y seguir de largo. ¿Qué le pasa a tu mirada que no se detiene? Si con cada cosa te detuvieses, ¿cómo haces? En esa edad. Y yo dije, así voy a filmar lo del bar. No una mirada cargada de nada. Una mirada que no... como si no... como si no... en un sentido anestesiada. Porque el gran problema como actor es, en ese momento, contar toda la opinión que tenés y querer, digamos, contagiar al espectador de una mirada que se autocompadece. Es un juicio. O una mirada, o una mirada con un juicio, o una mirada de actor inteligente, entre comillas, no un guiño. Y esa palabra, necedad. mirar el mundo no mirando, para mí fue la clave para esa toma.